Teatro Azul Los estudiantes de la institución educativa Ciudadela del Sur queremos dar las gracias a Teatro Azul por la invitación al XXI Festival de Artes Escénicas. Porque cada obra nos dejó una enseñanza distinta. Nos da otra representación diversa de la realidad. Y nos fomenta el pensamiento crítico. Porque fomenta la producción de arte desde diferentes puntos de vista. Me dio la oportunidad de ir a la producción de arte. Porque nos ayudó a ver a otros mundos a partir de la educación. Porque investigó la creatividad. La gente de Atrozo es porque nos enseñó que en Armenia hay muchas actividades culturales a realizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!